¡Suscríbete al canal! Yo soy la mamá de mi hija Bien, entiendo Entonces usted debe ir a la siniestra de su madre ¿Cómo se atreve a insultar a mi mamacita? Y precisamente el día de su boda No, Chemoltrufia La siniestra quiere decir a la izquierda Del lado izquierdo ¿Me lo jurá? Claro Entonces lo perdono, ¿eh? Y puede usted seguir continuando Con lo que prosigue a continuación Gracias Gracias, el chango Bien, bien ¿Y usted? Pues aquí nomás agonizando No, digo, aquí esperando ¿Y usted qué tal? No, yo le pregunto que si usted tiene algún pariente cercano Bueno, tengo dos primos El más cercano sería mi primo Eloy O quién sabe ¿Qué está más cerca de aquí? ¿El reclusorio Oriente o el reclusorio Sur? No, yo me refiero que si usted tiene algún pariente cercano aquí, presente Ah, no, no Bueno, pero estoy yo, que soy su padrino Y Marujita, que es la madrina ¿Yo? Digo, se me acaba de ocurrir Venga para acá, Marujita Sí, yo soy la madrina ¿Eh? ¿Eh? Ah, y